Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana, con Nuria González. Queremos informarte. El Magazine de la Mañana Podría ser, en torno al Dreamland, el proyecto del que no se deja de hablar ni un solo día. Hoy hablaremos de eso, pero también de cómo se están conformando las listas de cara a las elecciones. Está con nosotros Blas Acosta. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Secretario General del Partido Socialista, Viceconsejero, además de Economía y Hacienda. La última vez que estuvo usted por aquí, había datos muy optimistas. Datos optimistas también con el paro. Parece que hemos tenido un bajón en este último mes. Sí, bueno, ha habido los clásicos datos de enero, que no son muy halagüeños, pero sinceramente no se ha destruido gran cantidad de empleo en Canarias después de pasar, en este caso, las fiestas, las rebajas de enero. Sobre todo el tema del comercio, principalmente porque la hostelería, básicamente al final falta mano de obra en casi todos los sectores. Eso es evidente, ¿no? Pero bueno, en este caso hay actividad que es temporal y ha ocurrido. Pero bueno, los datos y las previsiones son que sigamos bajando el desempleo en Canarias y como nunca hay una tasa de empleabilidad como nunca, ni una tasa de desempleo tan baja como nunca la ha habido, ¿no? Por debajo incluso de la época, en épocas como la del 2000, 2003, 2004, que estaba en plena ebullición la construcción y antes llega la crisis inmobiliaria desde el 2008, ¿no? O sea, hemos trabajado en Canarias casi 45.000 desempleados y estamos casi en torno a 900.000 personas cotizando en Canarias. Eso realmente son datos francamente buenos, ¿no? Bueno, datos muy buenos en cuanto a la economía, que también fueron posibles gracias a la agilización de unas ayudas que se dieron por parte del gobierno de Canarias. Ahora que empieza un nuevo ciclo, estamos en febrero del 2023, ¿qué medidas va a adoptar el gobierno de Canarias en cuanto a las pymes? Que se ven muy asfixiadas por una variable que no depende del gobierno de Canarias, que es la cuota de autónomos. Sí, bueno, la cuota de autónomos es verdad que hay una reforma del sistema de cotización de autónomos que yo creo que es un poco más justo que el que existía. Es verdad que en función de lo que cotizas, pues tendrás esa prestación de futuro. Más allá de la inseguridad que existía, o no la inseguridad, sino las cuotas que se estaban pagando, que era básicamente muy poco, ni tenías la posibilidad de optar a esa posibilidad de cotización. Es decir, incluso una vez que dejas tu actividad como autónomo, tendrías el derecho a desempleo como cualquier otro trabajador. Yo creo que esa reforma es importante. Se empieza a aplicar ahora en función de lo que tú quieras ir pagando, lo que tú quieras que vas a ganar. Y si ganas, o facturas más, podrías cotizar, incluso llegar a más para tener una cotización mayor. O incluso si facturaras menos, podrías también minorar la cuota mínima. O sea, por tanto, es algo, en este caso es algo que se acomoda más a la posibilidad de cada uno de los autónomos. Lo que sí es cierto es que comenzar una actividad económica de autónomo o de cualquier otra es un riesgo. Y hay que agradecer y apoyar a todas esas empresas que toman ese tipo de decisiones. Nosotros, como bien decías hace un instante, tuvimos la oportunidad de gestionar las ayudas de 1.144 millones, que al final fueron unos 1.200 millones de euros, y unimos los 80 millones que se dieron antes de esas ayudas COVID del Estado, que las gestionamos. La única comunidad autónoma que gastó e invirtió en las 21.000 empresas casi que fueron beneficiarias de esas ayudas, toda la partida presupuestaria. El resto de comunidades autónomas no pudieron, se devolvieron en el resto del país en torno a unos 2.500 millones de euros. Pero la única comunidad autónoma que pagó, tramitó y gestionó en menos de seis meses, que era el plazo que se establecía, fuimos nosotros a través de la Consejería de Economía y obviamente ayudados con las cámaras de comercio, que hicieron un papel fundamental y nos ayudaron muchísimo en ello. Y aún así quedaron empresas afuera, teniendo derecho a cobrarlo, pero por haber perdido el turno, al haberse requerido documentación y haber perdido la prelación a la hora de la solicitud. En cualquier caso, se han tramitado al final de año de este último año, también en el mes de diciembre, una partida de 10 millones de euros para empresas que se tramitó escasamente en un mes, mes y medio y se pagó, la convocatoria, que era para aquellas empresas que habían hecho o adquirido bienes de equipo durante el año, todo el año 2022, contrafactura y así se hizo. Y este año vamos a sacar desde la Consejería también otros 20 millones de euros al margen de otros sectores, como la agrícola, que por primera vez se pagaron en los primeros 15 días de enero, las ayudas del sector primario. Y en esa línea estamos, cooperar y colaborar, obviamente, con la pequeña y mediana empresa y con la grande también, pero desde luego, fundamentalmente, con la pequeña y mediana empresa, que es el 97% de las empresas canarias son pymes. Con respecto al sector primario, la feria de agrocanarias que se desplazó hasta la localidad de Gran Tarajal, yo creo que con muchísimo acierto, fue un éxito, se vendió todo, trajeron incluso menos de lo que hubieran esperado. Se hablaba por parte del sector de que vuelve a estar quizá otra vez en apuros con respecto a la carestía de los piensos, de los insumos. Hablamos también en aquel momento con el director general de ganadería de las reuniones, del circuito de reuniones que está manteniendo con el sector y algunos trasladaban la necesidad de que dentro de pocos meses nos vamos a ver casi en la misma situación que el año pasado. Sí, en primer lugar, decir que es un acierto enorme que la dirección general de ganadería, José Cabrera, decidiera y convenciera a la consejera de Agricultura que también viniera, en este caso a Fuerteventura y a Arantarajal y está rotando por todas las islas y está siendo un éxito, de lo cual estamos todos muy contentos. Con respecto a la carestía de los alimentos, es algo que estamos trabajando ahora mismo en la Viceconsejería, obviamente en el área en la que gestiono, sobre todo en los costes de transporte. Y es increíble que cuando se dispararon los costes, sobre todo de materias primas y sobre todo en ocupar buques de transporte en la que se importaba de China, pues una vez que se abrió el mundo, que se pusieron los contenedores para que la gente nos entienda, entre 1.500 y 2.000 euros, que era lo habitual, el coste de ese transporte con España, con península, se llegaron a poner hasta en 10.000 euros. Ahora mismo ha bajado casi un 85% esos costes y todavía no son capaces de repercutirlos a la baja, pues en este caso las navieras, que son las que están transportando, las que obviamente llega toda la mercancía por mar a Canarias y sobre todo en el cuello de botella, entre Huelva y Cádiz, que con Canarias es fundamental para ese abastecimiento de materias primas, en la que todavía no sigue adecuándose al precio. Entonces es algo que no alcanzamos a comprender y tenemos terminado o terminando ese informe para pasarlo obviamente al gobierno para ver qué acciones debe de emprender o ver, porque cuando se disparó, obviamente se dispararon, o sea, aperturó el mundo desarrollado, necesitaba materias primas y muchos de los buques que existían se ocuparon de traer esa materia prima después de Asia básicamente y se dispararon esos precios, pero ahora mismo es que ha caído nuevamente esos precios y no se está repercutiendo esa parte del transporte a la baja. Y por otro lado, la ficha del REA, yo creo que se debería, y así lo hemos planteado en otras ocasiones, que es la, bueno, hay una parte importante de esa ficha, en torno a un 55% de esa ficha, que son unos 60 millones de euros, que es lo que se permite para abaratar el coste en este caso de la importación de insumos, de consumo animal, pero también tiene una parte importante ahí, lo que es la parte de industria, en torno a un 30 o un 30 y algo por ciento y el consumo directo en torno a un 12, 13 por ciento de esa ficha global y que cada año, pues bueno, básicamente se modifica en una o dos ocasiones, una en mayo y otra en septiembre, se modifica incrementando la intensidad de la ayuda o modificándola de algún sector a otro para que se pueda complementar o ayudar, en este caso que se hizo en septiembre pasado, poder tener más volumen y más cantidad de bonificación en esa ayuda en el sector primario. Y lamentablemente vuelve otra vez a esa ficha a final de diciembre a no usarla en torno a unos 5,8 millones de euros. Y eso no es un dinero que viene a Canarias y que luego Galeres tiene que volver, es al contrario, es un dinero que está en Europa y solo es contrafactura de esas importaciones. Y honestamente hay demasiados mitos sobre este asunto, pero sinceramente no se está yendo a la raíz del problema que es que los míos míos y que no es míos míos, es que hay sectores como el primario en el que se debe de incrementar esa intensidad, ese volumen de kilos, para que puedan tener realmente una bonificación o un mejor precio. Pero también es cierto que hay muchos factores que intervienen en esto, o sea, los puertos, el incremento de las tasas de los puertos, de los silos de los puertos, y si siempre los tienen los mismos, pues los mismos son los que están ganando. O sea, y al final los agricultores y los ganaderos no les está, en la mayoría de los casos no les está repercutiendo a cuenta, pues incluso las varaciones en el mercado, los precios que pudieran... Seguimos con un monopolio. En Canarias yo entiendo que básicamente lo hay desde el punto de vista de la recesión de la mercancía, es decir, de quién tiene y quién. Esto no se puede usted mañana encargar un barco de anillo a 15 de la gana, usted lo puede hacer, pero obviamente si no estás asociado, cooperado, realmente haciéndolo en beneficio del pro y para, directamente, esos ganaderos que pudieran tener esa cantidad de grano, por ejemplo, que pueda ser un barco que puede costar entre 300, 400, 500 mil euros, el traerlo es complicado. Y creo que ahí es donde se debe de insistir y trabajar en que se pueda... Buscar un canal en el que la intermediación sea menor y por lo tanto el precio sea mejor para, en este caso, ganadero o agricultor. Bueno, por avanzar en varios temas, no quería cerrar esta parte dedicada a la economía. Usted que ahora está de lleno en la Consejería de Economía y tiene una visión de Canarias mucho más global, ¿qué sectores estratégicos está barajando ahora mismo el Gobierno de Canarias ahora que estamos hablando de nuevo de la diversificación, de la necesaria diversificación, de la formación de nuestros estudiantes, de la pérdida de talento? Bueno, palabras que no hemos dejado de oír en muchos años, pero es verdad que no se han materializado. Hemos seguido con el monocultivo turístico. Creo que no hemos aprendido nada, si me permite la reflexión, de la pandemia, de cuando nos vimos en un cero turístico, porque rápidamente hemos vuelto a abrir, pero nos hemos olvidado de lo que significaba ese tránsito de la diversificación. ¿En qué sectores está pensando Canarias? Mire, Canarias básicamente ha apostado por lo que es la ciencia de, en este caso, las tecnologías. Es curioso que no se haya puesto de relieve más de 175 millones de euros que se han tramitado en ayudas y se están tramitando en ayudas para la digitalización de las empresas y lo que puede ayudar, y ayuda obviamente al sector. Mira, la diversificación canaria pasa, en primer lugar, por consolidar, respetar, alimentar y ayudar a la principal industria de Canarias, que es la turística, porque ahora mismo sostén al 40% del empleo en Canarias y un 38% de su riqueza, de la economía canaria, la generan las empresas turísticas. A partir de ahí, sí mantenemos esta actividad y se le dota de lo que se le tiene de dotar, es decir, crear y trabajar, obviamente, mejorar los espacios públicos en los que está. Y si no quiere irse fuera de Canarias, solo nos concentramos en Fuerteventura, en áreas como Caleta de Fuste, como Rojable o Corralejo, o incluso Costa Calma. Si no mejoras esos entornos, francamente, tendríamos y tendremos problemas. Y lo tendremos porque hace muchos años en los que no se ha trabajado, ni se ha trabajado, ni se ha gestionado, ni mejorado esos entornos. Creen que el turista tiene la obligación de venir a Canarias. Y eso no es verdad, competimos con un mundo global y se cree que, bueno, porque tenemos, obviamente, nuestras bondades en cuanto al clima, en cuanto a seguridad, en cuanto a paisaje. Eso es obvio que es uno de los reclamos que tenemos en Canarias, pero ese clima, ese paisaje, nuestras playas, es decir, la seguridad hay que reforzarlas y gestionarlas en condiciones. Segundo lugar, para poder diversificar la economía en un mundo global en el que estamos, no puede plantear alguien, llámese usted, o en este caso, llámese un gobierno, o un político que esté gestionando un área en concreta, plantear un proyecto y tener miles y miles de, luego, opinadores en contra de, en contra de cualquier proyecto que se pueda generar y que se deba de utilizar racionalmente, pues, en este caso, el suelo, obviamente, para implantar este tipo de industrias. Por ejemplo, Dreamla, o por ejemplo, la obtención de, en este caso, de hidrógeno, de los vertederos, o la implantación de grandes celdas de acumulación de información, como son los blockchains, y conectar con el mundo de las, en este caso, de las comunicaciones, o en el mundo global, en las conexiones que se necesitan conectar, y que no todo es vía satélite, sino con cables, para tener esa potencia de datos, para poder desarrollar en Canarias, o lo que se puede estar desarrollando ahora mismo en países, obviamente, industrializados, como Asia, o como India, que está, o como Taiwán, incluso, y como incluso se está viendo con los Next Generation, el reparto que se ha hecho, que todos son básicamente destinados a industrias tractoras distintas a lo que es la actividad principal de la comunidad autónoma en la que estamos. Mire, yo tuve, tuvimos los consejeros de economía, en este caso, yo sustituiría a mi consejera, porque ella estaba en una agenda, tenía que ir a Israel, por otro compromiso, pero estaban todos los consejeros de economía de las 17 comunidades autónomas, y las dos ciudades autónomas también, como Saúl y Melilla, teníamos reunión con la ministra y vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, el lunes pasado, en la que estábamos trabajando en una adenda a esa parte del Next Generation, o sea, Canarias tiene unos 1.340 millones de euros de Next Generation para ayudar a modificar y cambiar realmente el modelo productivo, con propuestas y proyectos que muchos son iniciativas públicas privadas y otros, en este caso, iniciativas públicas, en el ámbito sanitario, por ejemplo, o en fin, el equipamiento de nuestros hospitales con maquinaria de última tecnología, que es donde más se ha invertido en este asunto, incluso en el tema educativo, como un único comunidad autónoma, han mantenido los médicos o los sanitarios y los profesores que teníamos cuando la pandemia, otros los han despedido y, por tanto, se han nutrido de ahí. Y en esa adenda nueva, en la que ahora viene el segundo paquete de ayudas de Next Generation, en los que contarían como deuda, una vez que se precise, es donde realmente se debe de implicar a la empresa privada, para ir conjuntamente a poder tener esa facilidad de crédito, esa facilidad de posibles implantaciones de este tipo. ¿Las empresas canarias están solicitando estas ayudas? Hay muchas que las están solicitando y otras, hay muchas, obviamente, como le acabo de decir, son más de 177 millones de euros. Por ejemplo, parte de la financiación del proyecto Geoinnovación de Puerto de Rosario lo tiene el Ministerio de forma directa y la propia Consejería, con fondos propios también, en torno a unos 13 o 14 millones de euros. Es decir, hay muchos. Lo que falta es más proyectos y más posibilidades de diversificar la economía en pequeños sectores en función del volumen que tenemos en nosotros la mano de obra y cualificarla para ello. Por ejemplo, lo que estaba diciendo, es decir, esa adenda que vendría, por ejemplo, en el offshore, que es la instalación de molinos en el mar, para poder tener esa energía. Básicamente, en el puerto de Las Formas de Gran Canaria hay más de 120 millones de euros de inversión, donde los asociados van a poner 20 millones de euros y van a tener la posibilidad de tener esos 100 millones de euros. Es decir, porque dentro de ese puerto que se pueden implantar, tratar, cubrir y cubrir las necesidades de esos oros en Canarias, si no, eso vendrá de fuera. Avantia, empresa pública, que ha estado también por aquí, en un astillero de Canarias, y en la posibilidad de poder tener esa parte también de transformación astillera en el puerto del sur de Tenerife, en Granadilla. Pero las dificultades que tenemos en Canarias, y decíamos, en esa reunión, que ya es la segunda a la que participamos, en la que vamos presencialmente, porque mensualmente la hay videollamada, lo que habla es la posibilidad de, obviamente, sin que se pueda impedir los controles de legalidad y ambientales, simplificarlos, ¿no? Simplificarlos. Es decir, llegar al acuerdo, y muchas propuestas y borradoras que se han enviado por diferentes consejeros de las comunidades, a través, obviamente, de sus gobiernos, en la posibilidad de simplificación, simplificación de la hora, para la hora de obtener autorizaciones administrativas para que estas ayudas se puedan materializar. Porque si no tienes las autorizaciones administrativas, el dinero no se va a poder poner en circulación, y además, se lo va a quedar a Europa. Algo que ha conseguido el PSOE, que ha conseguido el presidente de España, que se rieron de que esos fondos no llegan. Eso que empezó por 70.000, los huevos fueron 140.000 millones de euros, que incluso muchos de los que están en esa conferencia, obviamente, lo han criticado públicamente, pero allí, desde luego, allí no lo dicen, sino allí lo que se plantea son los problemas que se tienen para poder resolverlo. Para poder cobrarlo, ¿no? Pero fuera dice que, primero, que España acabamos igual que la excepción ibérica. Entonces, hay cuestiones que ahora lo que toca es gestionar a los ciudadanos. No son tontos. Los ciudadanos saben perfectamente qué consiguieron esos fondos, y los ciudadanos saben perfectamente también que lo que quieren es cómo se gastan esos fondos. Ahora, con los controles que debe haber y de adecuados, es decir, no todo proyecto es... Sí, merecedor de este tipo. Objeto de que esto pueda ocurrir, pero ese dinero tenemos que utilizarlo para que en Canarias, las personas que tenemos formadas en Canarias, las universidades de Canarias, puedan tener la posibilidad de desarrollar su trabajo sin tener que abandonar Canarias, sin tener que abandonar España. Y eso es una oportunidad histórica, y en estos próximos tres, cuatro años, para materializar toda esta inversión, es fundamental el que las empresas, obviamente, canarias que puedan no estar en este tipo de proyectos, se les ayude desde el punto de vista financiero. Bueno, vamos a hablar, se nos va pasando el tiempo, muy interesante lo del tema de fondos Next Generation, habría que hacer casi un programa monográfico, de hecho le voy a emplazar, junto con otros protagonistas, porque hay también mucha desinformación con respecto a esos fondos, y quizá muchos pequeños empresarios piensen que no están a la altura, y a lo mejor sí, a lo mejor sus empresas, o esa transformación hacia la digitalización, puede tener algún tipo de apoyo y de ayuda. Decía usted, simplificar los trámites, conseguir las autorizaciones, legalizar los procedimientos, esto me lleva directamente al Dreamland, me lleva al Dreamland en un salto, en el que, como usted habrá seguido, el presidente del Cabildo, representantes de todos los ayuntamientos, a software colectivos, ecologistas que no estuvieron presentes, algunos sí, SOS Fuerteventura estuvo por allí, pero no los que fueron convocados, bueno, hicieron un repaso, a cómo está yendo ese procedimiento, de interés insular, parece ser, y me gustaría que aclarara, cuál es la postura que mantiene, el Partido Socialista a nivel regional, con respecto a este proyecto. Bueno, la que dice, la que dice, la que ha dicho siempre el Partido Socialista, nosotros no podemos impedir, que se inicie un trámite de legalidad de algo, y no debemos de impedirlo, pudimos haberlo hecho en enero del 2021, pude haberlo hecho en enero del 2021, no admitiendo a trámite la solicitud de la empresa, es decir, tiene la posibilidad del Cabildo de Fuerteventura de decir que no, en aquel entonces, pero vamos a recordar las cosas, cada vez que hay un pleno, hay una junta de portavoces previo, y la señora Lola García estaba en esa junta de portavoces, y estaba de acuerdo, el señor Claudio Gutiérrez estaba en esa junta de portavoces, y estaba de acuerdo, el señor Lloret estaba en esa junta de portavoces, y también, incluso, hasta Andrés Brianzó, que obviamente luego cambió de opinión, pero, estaba por la industria, pero le presionaron para que no, pero bueno, en el orden del día del pleno, cuando se prepara el orden del día del pleno, es la junta de portavoces, y estaban todo el mundo de acuerdo, y por eso se llevó, y se inició ese trámite, iniciado ese trámite, y se deja sobre la mesa, mira, ¿qué ocurrió ese enero del 2021? Pues ocurrió lo siguiente, que lo que la noticia, o el dato noticiable en Fuerteventura, era que dimitía, o se tomaba en consideración, la dimisión de Marcelino Cerdeña, para que entrara Sandoz Domínguez, y comenzaba ya, la petición del acta de Sandoz Domínguez, para la moción de censura posterior, eso es lo que ocurría ese día, y se deja sobre la mesa, lo dejan ellos sobre la mesa, porque entendían, que bueno, que eso hacía daño a Blas Acosta, yo creo que, nunca más lejos de la realidad, dicho esto, se trámite, la empresa, o sea, el Cabildo deja un expediente, sin terminar de concluir, podrían haberlo llevado, cuando ahora, y haber dicho no, y es más, si no hubiesen presionado, de tal manera, como presionaron a Opao Quiles, que tuvo un problema de salud, y tuvo que ingresarlo, no hubiese salido, hubiese sido, 12 votos en contra, contra 11, el PSOE, tomó la misma decisión, que tomó la que no hizo, por coherencia, y ahora vamos a lo que es, lo que es el procedimiento, de estas características, se ha hecho una serie de afirmaciones, totalmente falsas, falsas, se puede estar en contra, o no, de la ubicación, porque si encima discutimos el proyecto, ya es que, ya es que, ya es que sería, si está, en contra de la ubicación, muy bien, si es que las ubicaciones, tiene esa, que tiene título habilitante, significa que tiene una opción, documental sobre el suelo, y las demás, que está ocurriendo ahora, con las demás ubicaciones, cuando se va a obtener, el título habilitante, lo que, bueno, pues parece ser que, que es complicado adquirirlo, y probablemente puede haber, una séptima, una séptima, una octava, la ley dice, lo que tiene que haber, al mínimo tres, ¿no? ¿Por qué es complicado adquirirlas? Lo que costaba antes, uno o dos, pues, tengo entendido que vale, cuarenta, cincuenta, y no es por una cuestión de, no es una cuestión de precio, porque también se ha dicho aquí, una serie de barbaridades tremendas, que se costó cincuenta céntimos, si tú la información la mientes, es decir, va sobre la duna, no, vale, veintidós mil firmas en Change.org, pero es que no, si es en un suelo protegido, falso, porque si no, no se puede tramitar ese asunto, o sea, no puedes tomar la iniciativa, ni público, ni privada, aunque la ley, porque claro, tienes que ver esta ley, pero tienes que ver lo que ha hecho el Tribunal Constitucional con esa ley, se la ha cargado, ni tan siquiera una administración pública puede ir en cualquier tipo de suelo, por eso lo matiza el tribunal, por lo tanto, tiene que ser suelo sin protección, y una administración pública con protección, por ejemplo, si lo hubiera, por ejemplo, en el caso de la carretera, demostrar el interés general, en el caso del autopista. Sí, esto es algo que se recalcó mucho, que en caso de que hubiera tenido cualquier tipo de protección, no puede ser, ni siquiera hubiera entrado a trámite. No hubiese entrado, porque no se podía admitir a trámite si hubiese tenido alguna protección. Bien, ayer veíamos en algún medio de comunicación digital, a un señor sacándole una foto, a una supuesta hormiga, o una avispa milenaria, en fin, yo creo que hayamos llegado al colmo de los ridículos, y me preocupa ese tipo de titular, déjeme un segundo para el tema del Dreamlet, ahora sigo escribiendo del Dreamlet, porque si aquí todo el mundo, sin que venga y se encomiende al cabildo de Fuerteventura, al ayuntamiento de turno, viene a hacer supuestamente estudios, que luego van a traer un catálogo de especies protegidas, porque, en fin, yo no estoy discutiendo la cualificación profesional de la persona que ha venido, pero ha venido en calidad de qué, a petición de qué, a posterior qué, pero si serviría para eso, serviría para la carretera, así luego si seguimos ampliando de Pozo Negro, por ejemplo, tenemos Pozo Negro, aeropuerto, 20 años enquistado, por parte de Coalición Canaria, ese trazado, miles y miles de euros, cientos de miles de euros, gastados, gastados, en proyectos de alternativas, hasta que no hemos llegado nosotros, y concretamente, hay que decir las cosas como son, José Domingo, el director general, pudo desbloquear eso después de 20 años, en realidad, y además se planteó una alternativa para las aves, ¿no? pero es que va a haber una alternativa, porque era uno de los escollos, pero mira, la gente que ayuda de gente, vamos a ver, las aves, por supuesto, las uares, pero mire, cuando llega al barranco de la torre, justo, justo cuando se llega al barranco de la torre, va a ser un falso túnel, que significa escarbar, hacer, pasar la autovía, hacer un túnel, y volver a enterrar para que pueda haber un tránsito de aves. Bueno, cinco, seis millones de euros más, ese coste, pero 20 años de retraso. Por lo tanto, quiero decirle que aquí... Sí, que se lo digan a todos los vecinos, que a diario nos envían las fotos de ese embudo, ¿no? Para entrar en Puerto del Rosario. En serio, en serio, yo me niego, me niego, mira, me niego como majorezo, ya no es que me niegue como una persona que se dedica a la actividad política, que eso es lógico, pero me niego como majorezo, a que nos sigan, riéndose en nuestras caras de los majorezos, y todo por culpa de no hacer las cosas de los majorezos como tenemos que hacerlo, y poner el tono que debemos de poner y la exigencia que debemos de poner. Y desde luego, si yo tengo la responsabilidad y la que tengo ahora, que es una responsabilidad y la que pueda, de mí, como persona, primero, no se ríen. Y segundo, como responsable político, tampoco. Yo no voy a ser responsable de que ciertos personajes, ciertos personajes, por ejemplo, como este, o por ejemplo, como otros en el jable de Jandía, que mira como hemos perdido la duna del rayón, en el barranco del Samo, por tomar decisiones, tomar decisiones al voleo. Al voleo. Y dejar la isla siempre retrasada absolutamente para todo. Para todo. Bien. Ahora, lo de Dreamler, mire, es un procedimiento y además se ha mentido en ese sentido. La propia ley lo que dice es que una vez que tenga todos los trámites administrativos, esos artículos que quiere suprimir ahora Mario Cabrera y Coalición Canaria, el 128 lo dice. Estamos hablando de la revisión de la ley del suelo que se aprobó por parte de Coalición Canaria y Partido Popular en 2019. Coalición Canaria y Partido Popular aprueban una ley, aprueban una ley en el Parlamento de Canaria, la ley que modifica, deroga, la maraña legislativa que existía en Canaria, la maraña legislativa. Se podrá estar en contra o en desacuerdo. Yo tuve la posibilidad de participar en algunas reuniones de borrador porque era consejero de ordenación del territorio, al igual que yo, los seis consejeros del resto de Cabildo, conjuntamente con el redactor de la ley que es el catedrático don Francisco Villar. Además también, pues colegios profesionales como los de arquitectos, como los de ingeniería, como los de peritos agrícolas, es decir, absolutamente todos participaron y que además para hacer una ley partiene es la obligación de participar, informar y todos y cada uno de los departamentos del gobierno de Canaria. A partir de ahí lo que se buscaba era tener la posibilidad de que los ayuntamientos, pudieran modificar su planeamiento, pudieran adaptarlo a la realidad. Fíjese, para Fuerteventura, la posibilidad que le dio, o sea, el pájaro ha anulado un plan general desde el 2003, todavía hoy no tiene plan general. Veinte años después, la oliva norma subsidiaria, que es como tener carnet de ciclomotor, urbanísticamente hablando. Tuineje es igual. Tuineje es igual, no tiene un metro cuadrado, tuineje absolutamente ni un metro cuadrado. Mire, ya no digo para hacer no sé qué, por si acaso, para ampliar el centro de salud de Gran Tarjal, que lleva el gobierno de Canaria esperando por eso, perdón, el ayuntamiento de Tuineje esperando por eso muchísimo tiempo. ¿Antigua? Antigua igual, pero Antigua se ha conseguido terminarlo, del plan de modernización del castillo. Había hecho otro anterior, Nari, que poco menos que aquello iba a resolver nada, la alcaldesa anterior de Coalición Canaria. Lo que hizo uno fue clasificar una máscara de turístico, pero no entró al fondo. Ahora este alcalde ha llevado a término los convenios, ha recesionado la urbanización de Barceló, ¿cuánto tiene? 35 años. La ha recesionado, puede ahora invertir el dinero y gastar el dinero de los impuestos y arreglar la zona turística. Ahora se puede hacer, por lo menos este gobierno del Ayuntamiento del Antiguo y Matías Peña, liderándolo, pues, ¿qué había que hacer? Ayudarles el gobierno, ¿cuál es lo que se ha hecho? Puerto Rosario tiene un plan general que aprobó Marcial en aquel último pleno y que parecía que, en fin, ¿qué? Si no lo has tramitado y no lo tramitas, no lo pones en servicio, pues sigues teniendo lo mismo. Las zonas industriales de Puerto Rosario son maravillosas. En fin, vamos a llamar las cosas por su nombre. Y lo digo igual. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay algunos que les interesa que no tienen seguridad jurídica. Y eso lo aprueban ellos. Y ahora, resulta que solo van a hacer una propuesta no de ley. Una proposición no de ley. Ellos dicen, el Parlamento de Canarias, no al Drimblad. El Parlamento de Canarias desautoriza a los socialistas de Fuerteventura. El Parlamento de Canarias, la pírrica victoria del Fondo de Voto de Calidad, muy bien, ¿de acuerdo? Pero mientras tanto, mientras tanto, porque lo están diciendo los informes internos que se están mandando aquí, que yo obviamente he tenido acceso a esos informes. Yo he tenido acceso a esos informes. Yo soy del gobierno. Puedo tener ese informe. Pero, mire, cuando yo pueda hablar de estos informes, sinceramente, vendría aquí. Eso sí que será un monográfico. Pero que... Son favorables. Entiendo que son favorables. Porque... O muy optimistas. No, 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 no. Yo no estoy hablando de eso. Lo que digo es que algunos que dicen y concluyen que eso ya asisten en Gran Canaria de Intergrifes, literalmente, sí, literalmente, me parece absolutamente una falta de respeto. Una nueva falta de respeto. Como ya asiste, la posibilidad de... Oiga, eso no debe ser. Y ahora vamos a la ubicación. Venga, que es lo que nos interesa aquí. Hay cinco ubicaciones más. Está en Parque Holandés, está al norte de Corralejo, está en... Matas Blancas. En Matas Blancas. Está en Horizonte, creo que es. Sí. En Castillo. Y pudiera haber más ubicaciones. Pudiera haber más ubicaciones. Ahora bien, desde... Desde... En el norte, en Corralejo, donde se inicia y se toma esta decisión, es un suelo rústico sin ningún tipo de protección. Un expediente completo con posibilidades de que se pudiera implantar y que si no se implantara esto allí, porque la protesta social parece ser que veinte protestando, veinte, dos mil, venga, dos mil protestando, no se debe de implantar allí. Les voy a recordar lo siguiente. No se implante allí, no pasa nada, pero puede ir ahí fotovoltaica. Es porque un suelo rústico común puede ir en ese millón de metros, que no es el caso, estos son 160, mil metros, pero me refiero al de la propiedad. Puede ir. Bueno, de hecho, hay dos parques, ¿no?, con autorización. Sí, pero no hay, justo sobre el volcán. Sí, sí, al lado de las dunas. Vale, aquí esto no va, porque va a causar un impacto enorme. Perfecto. El PSOE ha dicho donde no cause rechazo social, pero vamos a estudiar administrativamente, a terminar administrativamente el expediente, que va a decir cuál es la mejor opción, si en esas opciones de suelo tienen o no tienen hábitat que preservar, incluso hasta el impacto visual se debe de valorar, creo, porque no es una cuestión de que no se quiera valorar el impacto visual si lo hubiera, se debe de valorar y hacer un impacto visual, que aunque no es una norma que se tenga que aplicar, pero en este caso aplicarla sobre todo por, pero desde luego sepamos que la realidad es, ahora bien, el mantra que ha cogido Coalición Karachi, que como si fuera como no al petróleo, el que yo también estaba en contra de esas prospecciones, en contra del secretario general del PSOE en aquel entonces, que dudaban, en gran cara de interés, dudaban de que eso pudiera ser, incluso alguno dijo que eso, como soy yo que nos darían 30 euros por barril, en el caso de que hubiera y se descubriera, por barril de petróleo. Sí. Ahora ha cogido ese mantra, y dice, bueno, pues nosotros nos damos los especuladores, los especuladores de siempre, como decía, como han dicho, tanto la Jessica de León como Lola García, el pacto del Dreamland, pues muy bien, si esa es la realidad, pues mire, esa es la realidad. Ahora, yo desearía que hubiera la posibilidad de que se ubicara en un sitio que no creara esa contestación social, pero la contestación social es real, yo he visto algún vídeo por ahí de la ubicación, un vídeo dooming, un vídeo gráfico, creo que lleva cuatrocientas y pico mil visualizaciones, he visto otro vídeo de cuatro minutos explicando la realidad también del norte, con los hoteles dentro de las dunas, en fin, la parte del Mercadona, o la parte del límite, pero pegado, no a 500 metros, pegado al parque natural de las dunas, toda la parte de desarrollo, y lo veo que lleva setenta y pico mil visualizaciones, si la protesta lo digo por una, pero bueno, en conclusión, yo creo que, yo creo que, ¿el Partido Socialista a nivel regional está alineado con el Partido Socialista a nivel insular, Blas Acosta? El Partido Socialista a nivel regional está alineado con el Partido Socialista a nivel local, Otra cosa distinta es que el consejero de transición haya hecho declaraciones en un sentido de lo que él cree, pero si él va a hacer lo que él cree, que monte un partido político, monte un partido político, él cree, él tiene una opinión, y aquí también hay socialistas aquí que no debería de ir ahí, yo sí debo decir que hasta que no tenga los informes, ¿de cuáles son las alternativas? Todas y cada una de ellas, para que informen una vez sola y pongan un nuevo problema, y si luego, oiga, pues se debe decidir cambiarse a otro sitio, se cambie, se cambie a otro lugar, pero primero que se informe, porque si no, volverás otra vez a venir, señores, a hacer una foto a una hormiga o una avispa milenaria, y si no será una musaraña, ¿no? ¿Quién compone el órgano ambiental? Para la tranquilidad de los vecinos, porque aquí lo que estamos hablando es un tema que ha abierto un debate estresante, efectivamente, para todos los vecinos, porque es un debate que está estresando, posturas, está polarizando a la sociedad, en fin, hay incluso sobremesas con grandes discusiones a cuenta del Dreamland, y seguramente que los oyentes están de acuerdo conmigo, pero aquí se ha intentado despolitizar un tema para trasladarlo a un órgano, y que con criterios y rigor científico sea quien decida, para luego trasladarlo a un pleno, para que sean las organizaciones políticas quien lo decida, hasta ahí bien, pero ¿quién compone el órgano ambiental? Bueno, voy a intentar explicarlo porque me he ido por las ramas, entiendo, vamos a ver, cuando una empresa toma una iniciativa de estas características, ¿no? por eso un suelo, está reglado, regulado, es verdad que es por primera vez, la primera vez que se utiliza esto, de empresa privada, la primera vez que se utiliza este procedimiento de la ley, la utiliza el cabildo de Fora Ventura, la utilizo yo mismo por el tema del parque tecnológico, por el tema de la residencia de mayores de Gran Trajal, por ejemplo, y por tercera vez en esta ocasión, y ahora parece ser que yo he descubierto la posibilidad del interés insular, bastantes discusiones tuve con él en ese sentido, ahora ya que lo ha aprendido, pues a ver si lo ejecuta de verdad, bueno, para lo que le queda dentro, no va a tener para hacer nada en este tiempo, se tramita, para poder admitir un suelo de estas características, para poder admitirlo, no tiene que tener ahora mismo en la ordenación del plan insular de Fora Ventura, ninguna protección, pero es que ni la paisajística, fíjese, si es un suelo con una protección paisajística, ninguna, bien, si además, además para poder admitirlo, tienes que tener un informe de la reserva de la biosfera, por Red Natura, si Red Natura y reserva de la biosfera, te dice que ese suelo pudiera afectar a Ávita, pudiera afectar, incluso por cercanía o lo que fuera, pudiera afectar a Ávita, o fuera una zona de no desarrollo, aún no siendo protegida, tampoco, por lo tanto ya tienes tres requisitos, cuarto, cuando esa documentación entra, tienes que, primero dirigirte al ayuntamiento de turno, al ayuntamiento de turno, si el ayuntamiento de turno no te hace una calificación y certificación urbanística, diciendo qué es lo que, si es un suelo rústico común, si es un suelo protegido, si no te la hace, no puedes seguir adelante, si te la hace y no tienes ninguna protección, junta de gobierno de ese ayuntamiento, el ayuntamiento de junta de gobierno toma la decisión, la toma en noviembre o diciembre del 20, del 2020, del 2020, anda que coalición canaria, anda que Isaí no se enteró desde aquel entonces, para ir ahora con una moción a hacer demagogia, a partir de ahí viene el cabildo, los jefes de departamento, los jefes de departamento, políticos, los jefes de departamento, técnicos, técnicos, de ordenación del territorio, y de medio ambiente deben emitir su informe, y a partir de ahí, como es el cabildo el que tomaría la decisión de iniciar el trámite, y terminarlo si quieres de interés insular, a partir de ahí esa propuesta viene a comisión, que viene a la comisión famosa, que ahora por ejemplo en este gobierno, en la que hubieron que ganar dos veces, que el PP no votó a favor, viene a esa comisión, y en esa comisión, yo le plazo a usted como periodista, a que vaya usted, a aquella comisión de enero del 21, ¿qué fueron los que dijeron? coalición, PP, etc. ¿qué fue lo que dijeron? Que votaron en esa comisión informativa, previa a la junta de portavoces, y ahora llega el cabildo, va al pleno, y el pleno toma, dice, sí, tomamos la iniciativa de la declaración de interés insular, es decir, una clasificación ad hoc, mire, para 160.000, o para 50.000 metros, da igual, porque no hay ordenación, y es darle una ordenación a una industria específica, bien, ¿no? De acuerdo, a partir de ahí, tiene que ir al órgano ambiental, ¿quién conforma al órgano ambiental? Cuando yo estaba, había una composición del órgano ambiental, de distintas personas, en las que no pueden participar, ni forma directa, ni indirecta, de ninguno de los proyectos, de ninguno, de ese o de todos los proyectos que se tramita. Como profesionales, ¿no? Sí, como profesionales, biólogos aparejadores. Tiene arquitectos, biólogos aparejadores, en fin, tiene absolutamente, habían dos, en mi etapa habían dos órganos ambientales, uno de proyectos, y otro de ambientales, ¿no? Por eso, dos comisiones. Luego, finalmente, se iba a constituir una sola, por ser más operativo. Y ven los independientes, cuando a mí me echan, nombran los actuales, que lo preside Tomás Quesada, que ha sido trabajador del Cabildo, en el área de infraestructuras, durante mucho tiempo, fue consejero del Cabildo, lo preside, hay muchos más, por ejemplo, me refiero a Renancias Políticas, Clara Peña, que es concejal del Partido Popular, en Puerto Rosario, bueno, en fin. Como arquitecta, como arquitecta, pero bueno, es una profesional que está ahí, hay muchas personas más, pero bueno, ese órgano ambiental, no puede, o sea, no puede, es que no puede, ni el consejero de ordenación del territorio, o consejera que exista, ni el presidente que exista, influir sobre sus deliberaciones, solo van a poder, solo van a poder, una vez que un proyecto de estas características, recibe alegaciones, este, y los demás, que también se tramitan en el órgano ambiental, y los demás, de las alegaciones, y las alegaciones tienen dos, dos posibilidades, una de oportunidad, de oportunidad, me gustaría o no me gustaría, y otras de legalidad, y otras de legalidad, pues incumple usted este artículo, usted incumple esta otra sentencia, o usted incumpliría, esto que usted quiera hacer, incumpliría la ley, y es ahí donde el PSOE, donde el PSOE lo está diciendo, es decir, cómo es posible, que no dejes, que se estudie, de esa, y el resto de alternativas, si se cumple o no con la ley, ese es el procedimiento, y a partir de ahí, imagínese usted, que estuviera terminado todo eso, que quedan meses, quedan meses, y nada más con, con la bachorra de algunos, muchos más, quedan meses, cuando se termine el proyecto, cuando se termine, se diga, oiga, estas cuestiones de oportunidad, y estas de legalidad, en fin, ya tienes un informe hecho, del órgano ambiental, vuelve a la consejería, de ordenación, de esto, de ordenación del territorio, del cabildo, tiene que hacer otra cosa, que se llama un informe único, vuelve otra vez, a coger a todos aquellos, que opinaron, es decir, este es el informe final, este es el final, ¿nos podemos ir a 20 años, con esto? No, no, a este ritmo, a este ritmo, a este ritmo, con tanta vuelta y revuelta, el problema, ¿sabes qué ocurre? El problema es que, algunos que trabajamos, o queremos estar, o hemos trabajado, obviamente a través de la política, en una administración, o sabes cómo funciona, o apártate, porque así es lo que está ocurriendo, eso es lo que está ocurriendo, ahora, o apártate, entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues escogerá, y lo llevas al pleno, que es lo que a usted le interesa, o lo vuelvas a llevar al pleno, si ese día, no tienes la mayoría solita del pleno, uno, dos, veinte años, a la basura, no se ha aprobado todo, mire, el artículo 128, partado C, lo que quiere es suprimir, en el Parlamento de Canarias, el mero hecho del inicio, si no, es que claro, si tiene todos los expedientes, si tiene todo terminado, ¿cómo no lo vamos a aprobar? No, no estás obligado, lo dice ese artículo de la ley, apréndetelo, lo que no puede ser, lo que no puede ser, es la carajera que se está montando, pero un poquito de estas características, fíjese, yo sé, estoy convencido, que aunque una parte de los propietarios, de ese proyecto, tiene un apellido inglés, pero si fuera inglés de verdad, o si fuera de francés, o si fuera americano, no estaría ocurriendo esto aquí, no estaría ocurriendo, si fuera, si fuera, sí, porque lo han dicho, se les nota, se les nota, parece que es que, vivimos en el país de la envidia, y reitero, si puede ser en otro sitio, no hay problema, pero los ciudadanos tienen que saber, ahí no irá eso, fenomenal, fuera, pero, la ley permite, la ley permite, que ahí, en ese millón de metros cuadrados, de la propiedad entera, vaya un parque fotovoltaico, o se van a desaparecer las hormigas, y las avispas milenarias, puede ir, es un suelo rústico común, sin ningún tipo de protección, pero claro, ¿y por qué puede ir? Ah, no hace dos años que cargaron, la ordenanza, para ver, cuando se podía poner, las placas fotovoltaicas, plan energético, plan energético, que iban, iban a ser un plan, que poco menos, que iban a quitar los molinos del time, que, que no fueron ellos, los que lo aprobaron, en el gobierno de Canarias, utilizando el 6, 5 bis, de la ley del suelo, ¿no? que es de interés insular, no fue Marcial Morales al gobierno de Canarias, en esas comisiones que se antipasían en interés general, y si ahí no fue por los molinos del cruce de las ares, de los tres molinos, no fue a la reunión esa, pero está en las actas, que si estuvo, seguramente mandaría al Espíritu Santo, y ahí tienen los tres generadores en el cruce de las ares, por el 6, 5 bis de la ley del suelo, de esa ley del suelo que permite el interés general, y ahí lo tiene, y no, pero hace dos años, iban a ser ese plan energético, que eso no sirve para nada, que no puedes hacerlo así, que así no se puede hacer, ah, muy bien, muy bien, lo que ocurre aquí, es que, y lo digo, no tengo especialmente interés, lo que sí tengo interés, es en defender, en defender, lo que se diversifique Fuerteventura, que seamos pioneros en esto, y me fastidiaría mucho, pero muchísimo, muchísimo, que se vaya a otro sitio, que se vaya a otro sitio, aquí se ha dicho que había supermercados, que era un centro de ocio, tal, o como si fuera el zoológico de la bajista, ¿camas? que tenía camas, en fin, en serio, yo sinceramente, mire, personalmente esto me tiene agotado, porque aquí, ya es una cuestión, que creo que ha bajado, a los, a un nivel de debate, creo que, creo que, francamente, no va a ayudar a nada, que esto debe de ir una zona industrial, que esto debe de ir, que ya Gran Canaria, mire, ahora que hablan de Gran Canaria, y los 3.000 metros de plató, de la sociedad de desarrollo de Gran Canaria, que ha hecho para, cabildo de Gran Canaria, con dinero público, subvención de Europa, noventa y pico millones de euros, 3.000 metros, noventa y pico millones de euros, bueno, las instalaciones de primer orden, en torno a 130 millones de euros, ¿a usted no le parece curioso, que 3.000 metros cuadrados, cueste 90, pero bueno, en fin, ya, pero he escuchado, al presidente de Gran Canaria, el otro día, y con muy buen criterio, en la que va a apostar Gran Canaria, por la posibilidad, de la implantación de industrias, para el desarrollo de juegos triple A, y videojuegos, ahora todo el mundo lo sabe, ahora todo el mundo sabe, todo lo que, algunos invertimos tiempo, convencimos a empresas, para que apostaran por un proyecto, y diversificado para el de la Fuerteventura, ahora todo el mundo lo quiere hacer, y lo harán, y lo harán, y bienvenidos para su territorio, y lo harán, y vuelvo a registrarlo, si no se hace ahí, no pasa nada, que se haga en otro sitio, pero para poder hacerlo ahí, tienes que poner la lista, dice que tienes que tener 3 alternativas, se ha propuesto 6, puedes proponer 7, 8, 9, ahora, las alternativas, hay algunos dedicados a inmobiliarios, algunos políticos dedicados a inmobiliarios, que parece ser que son las alternativas, las alternativas, vuelvo a decirlo, si tiene algún problema ambiental, o urbanístico, no, se puede admitir a trámite. En cualquier caso, yo creo que el debate de Drillland, con independencia de que prácticamente todas las formaciones políticas a día de hoy, están de acuerdo en que quizá la ubicación no sería la más adecuada, pero sí es necesario que esta industria llegue a la isla de Fuerteventura, o cualquier otra, es que ha abierto una reflexión, un debate sobre la modernización, y sobre los procedimientos que están dentro, amparados dentro de un marco absolutamente legal, me parece bien explicar cuál es el procedimiento, porque en ningún modo esa votación, como acabamos de escuchar, supone que se vaya a declarar el proyecto de interés insular, fíjense todas las vueltas que tiene que dar por todas las administraciones, hasta volver a caer en un pleno, y que vuelva a contar con esa mayoría, pero bueno, el debate, a pesar de ser, como decíamos, agotador, es interesante para la isla. Sí, pero yo solamente, me va a permitir, le voy a buscar, se lo voy a decir exactamente, porque es que de verdad, es decir, no se le puede mentir a los ciudadanos, es decir, yo puedo estar de acuerdo en que esté ahí o no, en esa ubicación, perfecto, perfecto, es una cuestión de una alegría. Eso es lícito también, como para los mejores paisajes. debemos de hacerlo así, pero lo que no se puede hacer es mentir, y no se puede hacer, un cargo público no puede estar mentir, y si yo ahora suprimo el artículo 123 de la ley del suelo, y no permito la necesidad privada, eso automáticamente, esto no saldrá, no pasa nada, pero eso no es así, no mientas, y yo cuando enumero las cosas, la diferencia es que te prepares para saber lo que tienes que gobernar y gestionar, y otra cosa es hablar y tocar de oídos de lo que te dicen que tienes que hacer. Yo sí me gustaría, lo voy a leer literalmente y sanjo con esto, yo sé que estamos en tiempo de... Estamos muy fuera de tiempo. Sí, pero me lo va a permitir, se lo voy a decir porque va a ayudar a esos debates, y vuelvo a lo reitero, por último, no tengo ningún problema, ningún problema en que sea otra de las ubicaciones planteadas, de las cinco alternativas planteadas, pero al suelo no se le puede acusar, ni de vendido, ni que viviendo esta tierra, ni que hemos especulado con el suelo de nuestra tierra, ni que hemos aprobado algo, cuando se ha iniciado un trámite para que se estudie, como dice usted, muchos años, llevará, muchos meses llevará este asunto, y que tendrá que volver nuevamente al pleno, y para que se... Probablemente con otra corporación, o no, pero me refiero con otros miembros al frente, en fin, que es que es un debate que se ha... que es que ha comenzado en esta legislatura, encima, me ha enmarcado en un calendario electoral, pero que va a superar, desde luego, la legislatura. Yo me, yo me alegraría que el resto de islas, si creen que deben de apostar por ese tipo de industria, lo haga, me alegraría, pero personalmente me molestaría algo, ¿en qué me molestaría? ¿en qué fuerte aventura? Fueron los que tuvimos la idea, los que nos la hemos impulsado, y aquí nos hemos... Y ya verá usted que se utilizarán suelos rústicos, ya se lo diré yo, ya se lo digo yo, porque obviamente es así, mire. Bueno, estamos buscando una parte de la ley, que Blas Acosta quiere explicar, pero... Mire, el apartado C, 120 yo C. Bien, la declaración de interés insular o autonómico será requisito para continuar la tramitación, pero sin, pero, coma, pero, sin condicionar la resolución que al final se adopte. Entonces, aquí se ha creado, como dice usted, muchos debates de sobremesa y tal, y está bien, y está bien. Sin condicionar la resolución, significa que efectivamente tiene que volver otra vez. Y si cumple o no cumple, ¿qué alternativa se elige? Por lo tanto, se ha gastado, en fin, yo prefiero, por eso le he dicho, decir, oiga, que esa ubicación u otra, sí, pero bueno, unos diciendo que tal que ahí, que poco menos, que se va a terminar de ahí, y que pudiera ser ahí, ¿por qué no? Pero habrá que ver si técnicamente se puede hacer o no. Pero el de la alternativa, ¿usted cree que alguien quiere o querrá, yo no digo si esta empresa u otra, a mí viene mañana, como también se están intentando empezar a rehabilitar un poquito, este la Canaria, y que quieren venir realmente, pues no sé, terminarlo de una vez por todas, y quiere tener problemas porque más camas en Fuerteventura no puede ser, o esas camas que ya estaban no valen. Es decir, honestamente, yo creo que el modelo de la isla, si se hubiese dejado terminar la vez pasada el planeamiento, y no haberse puesto trabas ni piedras en la rueda, porque era el desarrollismo, y era Blas Acosta, desarrollismo, el mantra de Coalición Canaria, el mantra. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la isla podría avanzar sabiendo qué es lo que tiene, y a dónde debe de ir, en las posibilidades de diversificar su economía. Esta, y los demás proyectos que me consta que están parados. Otras propuestas de proyectos que me consta que están parados. O sea, que imagínese usted. Bueno, el problema eterno del planeamiento de no tener un modelo de isla definido, que es lo que está poniendo también de manifiesto el Drillan, efectivamente, como apuntaba Blas Acosta, a excepción de Puerto del Rosario, y Betancuria, pero creo que no sería muy interesante para muchos inversores subir hasta Betancuria. Bueno, pues ninguno de los municipios cuenta con un plan general, y la isla no tiene aprobado su famoso PIOF, para poder definir de una manera mucho más resolutiva, si cabe o no cabe esta industria, o cualquier otra inversión. Blas Acosta, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, hacemos un alto para darle paso a todos los anunciantes que nos arropan y nos acompañan cada día, y vamos a volver con los responsables del Ayuntamiento de Antigua. Hablamos, en este caso, de los responsables de obras y también de cultura, por esos más de 10 millones de euros que se han puesto en funcionamiento en diferentes actuaciones, en la zona en la que apuntaba Blas Acosta, en la zona del Castillo.